Bueno, todos sabemos que en cualquier parte del mundo ambulancias se pueden saturar, las ambulancias se trajeron ambulancias nuevas, de hecho ahora están entrando las ambulancias, están entrando dos ambulancias más para la RAP hay una para Piriá, pero yo no me acuerdo dónde está lo que fue en Pan de Azúcar, tuvimos hasta donación de Le Borne, se puso en funcionamiento, que no estaba en funcionamiento la ambulancia de Aiguá, y como te digo, y este hospital se está sustentando con todos los servicios y los mamógrafos están funcionando, los dos mamógrafos tuvieron rupturas, y a los mamógrafos también se los digitalizó ¿qué quiere decir? Antes los mamógrafos daban la imagen como en la placa, cuando uno, la placa vieja que había que la veía el médico, esa mamografía es de baja calidad ahora que se hizo, se la digitalizó, que también permite que la imagen vaya hacia lo que es el Instituto Nacional del Cáncer o sea, el INCA, para que se lea por el grupo Nodo y otros médicos lo ven, y permite ampliar imágenes o sea, y en este momento, en este momento están los dos mamógrafos funcionando tanto el de este hospital, ¿verdad? como el de Pan de Azúcar